Hola Géminis, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es dejar que hablen. En las lecturas que hemos hecho durante toda esta semana nos hemos enfocado mucho en tu energía, nada, o sea, lo único que hemos hecho es enfocarnos en tu energía. Cosa que está bien, pero que en esta ocasión vamos a dejar que hablen a ver qué tienen que decirte las cartas y a ver qué está a punto de pasar. Empezaremos sacando una cartita de este oráculo a ver qué te dicen como consejo, como guía, tómate la carta como te aplique y mañana, viernes, voy a estar subiendo las lecturas del fin de cortitas resumidas para que te guíen durante el fin de semana. Vamos allá, ¿cómo está la energía de Géminis? ¿Qué me dice la energía de Géminis? Puede que hoy, si no, no sé, te noto un poquito preocupado por la gente que hay de tu alrededor, ya sea por cuestiones de salud, que te noto como que ha habido una situación que ha habido de tu alrededor como que ha necesitado mucho de tu energía. No sé por qué, llámelo. Algunos, aunque sea una persona por algo, yo lo canalice a ver, sí. Esta carta, bastante buena, te está diciendo que sigas tus ideales y valora lo que realmente te significa, lo que tiene valor para ti, lo que realmente es de mucho peso para ti. Una carta que claramente tiene una dualidad, como viene a ser tu energía perfectamente, signo de Géminis, que te está diciendo que sí, señores, que tú tienes aquí un camino, si tú tienes una idea, si tú tienes un objetivo, una obsesión de algo que quieres hacer con tu vida, esa obsesión, vamos a decir, sana. Hazlo, hazlo, siga hacia adelante, no te desvíes del camino, no abandones el camino, sigue en el camino, como ya he dicho en tu última lectura, hazlo de otra manera, pero hazlo. Que sigas tus ideales, puede que en estos días, signo de Géminis o durante hoy o mañana, se te vengan situaciones que bueno, que te vayan a significar, no sé, que lo que tú piensas, lo que tú dices, como tú eres, no sea tan compatible que digamos con la gente que haya a tu alrededor. Da igual, da igual, da igual, si no encajar, si llegar a ser un bicho raro, es un lujo, ole, los bichos raros, de verdad, que el mundo está lleno de tiquismiquis, hay que ser original y como yo te estoy viendo, tú más original que ninguno, que está esa dualidad, sí, bueno, no pasa nada, sigue tus ideales. Vamos a sacarte un par de cartitas para ver del porqué de esta situación, de qué nos está hablando o de qué te quieren hablar y qué está a punto de pasar con esa situación. Géminis, un par de cartitas. La primera, uy, un 10 de espadas. Cansancio, agotado y muy dolido. Y esto viene a ser por alguien que hay a tu alrededor o que ha estado a tu alrededor, que te ha hecho daño y traición, cosas que no te veías venir, que digamos que no viste venir. Y esta situación nos está hablando de que muchos de vosotros habéis llegado a un punto de rendirte, de decir que todo está bien, la situación arrancará cuando tenga que arrancar. Esto es lo que hay y me espero aquí hasta que la situación esté mejor. Esto es lo típico de una persona que no quiere saber nada de nadie, ni de nada. Sencillamente, dejadme con mi humor, dejadme con este dolor de un rey de oros. Un rey de oros que viene a ser un alien del signo de Virgo Tauro Caprio, ¿no? Pero que claramente estamos hablando de una persona con una energía de jefe o que va con este plan por la vida. Una energía de una persona que claramente no deja ver que tiene una conexión súper profunda con sus emociones porque la han hecho así. Que sí que hay esa conexión súper muy guau, pero con el elemento tierra, con los pies en la tierra. Ahora, es como si tú, por ejemplo, ves que hay algo que pinta muy bonito desde el principio, pero que tienes esa fe. Que tienes, vamos a decir, esa cosa de luchar, de querer seguir hacia adelante, que seguro que lo vas a lograr. Esta persona te dice, no lo veo, por lo tanto no lo hago. No es alguien arriesgado, de hecho es una persona, es un rey de oros. Es el máximo anclaje al elemento tierra. No se arriesga. Luchar sí que lucha, pero no le vengas hablando de soñar y de ilusiones, ¿por qué no? Si lo veo, me lo creo. De esa gente de ver con el fin de creer. Si tú no eres Géminis, pero que vienes a ver la lectura de Géminis, puede que te esté aplicando a ti, ¿vale? Lo he dicho porque hay mucha gente que dice, no, que fue Géminis el que hizo. Pero bueno, a lo mejor, pero que vamos a ubicar eso, de que si no eres Géminis, puede que te esté aplicando a ti. Vamos a ver qué está a punto de pasar, qué te tienen que decir las cartas. Signo de Géminis. Diez de oros, de diez a diez. Vamos allá. Caballero de bastos, siete de copas, el as de copas y el dos de oros. Vamos allá. Un caballero de bastos, que estamos hablando de comunicaciones y mensajes y todo este tipo de situaciones, pero que un caballero de bastos en esta ocasión tiene un tipo de mensaje bonito, un buen augurio. Alguien que se comunica contigo y esta comunicación puede significar un cambio bastante fuerte. Es una persona, por lo que estoy viendo, atrevida, justamente a lo mejor lo que no había en esta situación, ya sea tu jefe, ya sea tu hermano, ya sea lo que sea. Alguien que está regresando a tu vida o una situación que está regresando a tu vida. Y repito que es una energía de mucha aventura, mucha pasión, mucho querer seguir hacia adelante. Es una energía bastante buena, pero iniciamos con esta la lectura. Por lo tanto, está a punto de pasar, al menos es lo que yo llegué, es lo que visualizaba yo al iniciar esta lectura. El siete de copas. Aquí ya estamos hablando de la situación, la comunicación, te vas a quedar con un plan, y bueno, ahora este o esta, ¿por qué se está comunicando ahora? Es un siete de copas que muchas veces nos habla de cierta confusión, porque ahora aparece algo o se ha ido a algo que a mí me ha dejado en una situación en la que yo tengo que actuar, que tengo que tener las cosas claras, pero es que no están claras. Cosa que es normal, de verdad, Géminis. Cosa que es muy normal. Nos han llenado la cabeza, la claridad mental y ta, 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 ta. Pero vivimos en estas situaciones muchas veces. Es como, por ejemplo, si yo hasta ahora, que tomaba café cada mañana, de repente, Dios no quiera, me van a quitar el café. Voy al médico y me dice que no hay que dejar el café. Dios no quiera, por favor, me muero. Ahora que me tomo yo por la mañana. Te he colacao que me tomo lo mismo. Ha habido un cambio que te va a confundir. Tienes una confusión de un rato y te está diciendo ahora mismo no actúes. Que es mejor que dejes que pase esta nube y después ya vas a ver qué decisión hay que tomar. Porque esta carta claramente necesita de prioridades. En esta situación tan confusa, ¿cuál es tu prioridad? Porque puede que su comunicación y su actitud te vayan a confundir un poquito. Sencillamente que te desorienten, te desubiquen. Un as de copas. Aquí ya estamos hablando de un 7 a un as, la prioridad. Estamos hablando de algo que nace, algo emocional. O que te significa mucho emocionalmente. Hablando como si es una situación laboral. Algo que me gusta, que me encanta. Algo nace y algo se da. Algo se da. Un as de copas, un comienzo increíble. Que también estamos hablando de energía de casa, embarazos, para la gente que no quiere, mucho ojo para la gente que sí, que se os cumpla. Cosas increíbles. Signo de Géminis que te van a gustar. O a lo mejor es la persona esta que va a estar confusa un rato, pero después te da lo que realmente a lo mejor a ti te hace ilusión. Una sorpresa, un regalo, lo que sea. Porque ven que realmente ahora mismo en su vida es que hay mucho peso. Te quieren en sus vidas. Un 2 de oros. Aquí, signo de Géminis te están diciendo, pues aquí ya estamos hablando otra vez. De energía de dualidad. Es como, fíjate, hay dos aquí monedas y una puerta. Una que te dice que te quedes aquí y otra que te dice que salgas. ¿Qué haces? ¿Te quedas en tu situación tal y como estás? ¿Con tus objetivos? ¿Con tu plan? ¿Con lo que quieres hacer? ¿Con tu prioridad? ¿O avanzas? Esta carta te está diciendo claramente, signo de Géminis, que tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Sencillamente necesitas aquí equilibrar la situación o sencillamente avanzar. Esta carta viene a ser lo que disuelve un poquito la carta del mago. Que es el llegar a manifestar. ¿Por qué? Porque a una persona aquí, a una persona como que quiere una cosa, pero que luego está en otra. Quiero, vamos a decir, signo de Géminis, quiero comer sano, pero no puedo dejar las hamburguesas. Que oye, no estoy criticando las hamburguesas, están riquísimas, pero oye, este tipo de cosas, ¿vale? Esa situación, o te quedas con tus hamburguesas o dejas ese tipo de comida rápida que digamos y avanzas hacia un camino de comida sana. Entonces esta situación te está diciendo, tú sabes lo que tienes que hacer, lo único que necesitas aquí es la acción. Energía de dos de oros, de tierra, acción. Y para algunos de vosotros, signo de Géminis, si te van a la persona esta que está regresando más adelante, aunque sea para saber cómo estás, para chafar de río, para lo que sea, ahora que tú vas a estar en otra situación, la que sea. Yo veo como que no te vas a quedar, es que no te veo si no de Géminis. Yo veo que te quedaste por mucho tiempo, quizá por años, en situaciones paradas, y ahora llámalo lo que quieras, pero te veo hecho una furia. O al menos ese es tu plan, eso es lo que te dicen. Realmente ahora mismo como que vas a tener mucha energía y como que los caminos abiertos para tener lo que tú quieres con tu vida, o sea, lo que quieres hacer con tu vida. Ahora, si te quedas en el no sé, no sé, no sé, porque una energía de aire te está diciendo como que, bueno, hay que analizar esta situación y avanzar. El carro te está diciendo avanza, avanza, hacia la dirección que tú quieras, pero ya esto de estar así, y así se terminó. Ya lo he dicho muchas veces, el año del guerrero o la guerrera nos guste o no, y no lo digo yo, es que es así. Búscalo donde quieras. El año del guerrero o del tigre, un tigre consigue lo que quiere en general. Pues eso. Géminis, a por ello, de verdad, que lo vas a tener aquí. Yo te digo una cosa, si tú tienes muchas relaciones, o sea, si tú tienes relaciones con la gente, a ver, no, no me estoy explicando bien. Si en tu día a día hablas con mucha gente, eso, con mucha gente que es de tu alrededor, y quieras o no, eso absorbe de tu energía porque eres así, que te tapes el ombligo, con una tirita, con un apósito, con lo que sea, que te tapes el ombligo cuando tú has de hablar con alguien. Y si tú por lo que sea te dedicas, vamos a decir, a algo en el que hay que hablar con mucha gente, hay que coger mucho cash, o lo que sea, cuando llegues a tu casa, que te laves tu mano con agua y jabón. Con agua y jabón, porque se te queda, no sé, yo veo que aquí hay negatividad, que no es tuya, a veces que se te pega. Déjame saber ahí abajo, si no es Gémenis, si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, mil gracias, y hasta la siguiente. Chao.